Para ir a esta sección que tanto le gusta a usted, que siempre está buscando aquí en Sin Censura, los cartones de nuestro queridísimo David Manrique, el Monero Manrique, con la voz inigualable y muy talentosa de Biomayín Budombrowski aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. La migra, una nueva caravana migrante, partió desde Chiapas con más de 5 mil personas. Durante el trayecto, se han ido sumando más migrantes para que todos juntos puedan alcanzar el sueño americano o crezca la crisis humanitaria en la frontera con Estados Unidos. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Cría millonarios! ¡Neeh! El presidente promueve el resentimiento contra los pájaros de cuenta y de cuentas pendientes en el Saad. ¡Neeh! ¡Ah! ¡Ah! Cría millonarios y te sacarán los ojos. Es lo que nos pone por aquí el queridísimo Monero Manrique. Usted lo sabe, publica estos cartones en Luces del Siglo. Ahí están sus redes sociales. Y siempre en las ediciones con el apoyo del muy talentoso y muy querido Biomayín Budombrowski aquí en Sin Censura. Pero bueno...